Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este vídeo de un par de cositas, una cosita buena y una cosita catastrófica. La cosita buena, la Madrid Games Week ya está abierta, hoy día 1 es para prensa, a partir de mañana, día 2, 3 y 4 tenéis las puertas ahí para entrar, disfrutar, pasarlo muy muy bien, porque la verdad es que es un evento que con los años se ha ido mejorando, recordemos la Gamescom, no empezó siendo, pero hoy en día es equiparable a la Tokyo Game Show y a la E3, vamos apoyando a la Madrid Games Week para que llegue al nivel, y cuando se hable de grandes ferias no sean 3 sino 4, y bueno, para que veáis que está creciendo, por ejemplo este año tienen el Playstation VR, que es el nombre definitivo de Premio Morpheus, pero ¿qué os quiero decir? Os traigo, os traigo un detallito que se grabó en la Madrid Games Week 2014, hasta ahora no había podido ofreceroslo, y bueno, en esto vais a ver a Xeros y a Rose, que son players, los players, ¿qué son los players? Lo vais a saber muy muy pronto, desde aquí quiero saludar a todos los players, y como no me quiero dejar a ninguno, lo tengo aquí preparado, para decir, los players son, obviamente quienes vais a ver aquí, que son Xeros y Rose, tenemos también a E. López, un chico muy joven, todavía no he tenido la oportunidad de hablar mucho con él, pero es muy bajo, tenemos a Ulver, nuestro señor de los tatuajes, tenemos a nuestra amiga vasca, Juga, a Rocío, esta es la chica fan del verde, ya sea Luigi, Link, me imagino que hasta Hulk, tenemos a Francho, este es el tío, el cuco, es muy cuco, tú lo ves y le dices, mira lo que cuco, y tenemos, por último, a Mark, no el piloto Mark, este es mejor, este es Mark López, o sea, apuntaos el nombre de chavales, Mark López, y bueno, para terminar, pues yo, gracias, porque también formo parte de players, así que, como digo, os dejo este detallito con Xeros y Rose, parte de players, que vais a ver muy muy pronto, y bueno, os voy a decir una cosa, es material grabado de la Madrid Games Week del año pasado, e imaginaos el jaleo que hay allí, el sonido es, os va a costar entender en algún punto, pero lo que he hecho es verme el vídeo 40 veces, ver sobre qué estamos hablando, y dejaros unos pequeños títulos para que comprendáis sin problemas la conversación, y nada, la mala noticia, este año no puedo ir, no hay manera humana, y me conviene aceptarlo, a nivel psicológico, a nivel estrés, me conviene aceptar que este año no puedo ir, me hubiera encantado ir, chavales, y conocer a muchos de vosotros, y volver a ver a otros de vosotros, pero bueno, pasarlo muy bien players, un saludo también para Flagler Productions, que ellos sí van a estar ahí, y nada, os voy a dejar ya directamente con la en... con este detallito que tengo grabado, que espero que os guste, y nada, os dejo directamente, majas y majos, like, comentar favoritos, todas estas cosas, The Players Are Coming, enseguida vais a ver a dos de ellos y entender muy pronto qué es todo esto, y bueno, majas y majos, os dejo con la encuesta. Hola, qué tal majas y majos, os podamos aprobar en la que estamos contigo, Diego De trail y Víctor, y vamos a aceptar nuestra aventura, con a salguinos en la Compa de Hola, ¿me he puesto este programa? ¿Dónde hay una persona que se lea? ¿Dónde hay una persona que le gusta? ¿O de los míos? No me desolid's una magia de 2015. No. Parece que puntuar de 2014 a 2010. Depende de los actuales. Depende del 2016. ¿Dónde está el 2017? ¿Dónde está la elección de 2017? ¿Es el que consideras? porque los otros mercados ya tienen su relación pero es verdad que es muy bueno pero tienen que dejar más dinero a buscar la parte de los vecinos en este caso en la zona más y en la zona más y en la zona más y no está una zona favorita más unidad y luego ya se dio por su banco muy bueno Tiene igual. Tiene igual con las cuantas Series de L das. Ustedes, esta pagando hasta aquí, ¿cuál sería el final del último o el final? ¿El último o el final? Sí, el 7. ¿El último Final Final? Quien es el final. El final del Unirse würde es el final. Bueno, exacto. Pero creo que el 10 podría ser el final. Sí, yo creo que el 7 es el final, pero yo creo que el 7. El 7 es el final. El 7 es el final, para recharle, cargarle. ¿El amor? El amor jugador, ¿lo? Sí, de la pena... No, 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 sí, sí. Es como leer un libro o ver una película, es una historia muy popular. Bueno, sobre los actores, cumplea y que no sabes. ¿Cómo es el libro? ¿Meta Lier? Esa, mira, yo tengo este libro en mi perrita, que no llamo a la axon. Mi perrita me ha usado bien. ¿Meta vértico saben palabras? Vale. ¿Eso es el libro? Si, es el libro que me gusta. ¡Gracias! 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 pero You don't play one of the most so me te llenado mi chagos osea aparte el tronco de tu toque, para tu te guard o como tu mira esto no es un minuto si llaman de vez en tu sombrero pero pues por ahora, un par de los monjes digamos de una persona que te damos por aquí en la zona de los rosteos elRofa Flores y por aquí en la zona de los rosteos la zona de los rosteos de los rosteos de los rosteos uno sugi con un rosteo una zona delante uno sugi con un rosteo una zona de la pide unos granos de la pide de la pide ¿Puedes contar un poco sobre la construcción? ¿Puedes contar un poco sobre la construcción? Pues el que se llama... ...Llevo poquito, pero ahí estamos. La descripción de los orales, que les llamamos, si no, cuando lo vi hace un momento, eso es una descripción. Es que es mucho verlo porque ya no lo vi. Es que es mucho verlo porque ya no sé que no lo vi. Ya no lo vi. Eso sí, vamos abajo. Y después de estar con el rubio, que no lo vi, que no lo vi. ¿Puedes contar un poco sobre la construcción? Pues que no sé que no lo vi. Muchas gracias a los dos. Ya sabéis, el like omita favorito, las subvenciones totalmente gratuitas. Vamos a tener por aquí las descripciones de ellos dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!